Nada, nada personal. Así es, nada personal. No es nada personal, pero esta relación quedó aquí. No, 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 no. No eres tú, soy yo. Esa es una clásica también, ¿no? Ese es un clásico, ¿no? Estamos graficando situaciones en las que de repente algunas personas pueden optar por terminar antes de ser terminados. Así, ¿no? Por abandonar antes de que los abandonen, ¿no? Qué miedo. Tendrán temor a ser abandonados. O sea, te dicen, no eres tú, soy yo. Claro, claro, claro. Además así levantan las cejas, te ponen el hombrito para que... No, 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 la sufren. No, no, la sufren. No, 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 o sea, tú lo estás... No, la sufren y dices... Es que no, es que de verdad no eres tú, no eres tú. Yo, yo. Llora, ¿no? Yo soy el problema. Yo. Es que en verdad soy yo. No, no, no. Yo, yo. Yo necesito atención. Necesito que estén acá. La señorita, la doctora Siglitz, por favor. Oye, efectivamente, estamos con Luciana Siglitz, que está que se ríe, ¿no? Ella es directora de Inner Healers. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Claro, cómo no. Gracias por la invitación. Qué bueno, hay que reírse, qué bueno. Qué buen ejemplo. ¿Eres tú o soy yo? No, somos los dos. Bueno, al final esa es la sensación que le deja a la otra persona. Dice, oye, bueno, nunca entendí, finalmente, ¿no? Nunca entendí por qué esta persona terminó conmigo. Realmente era él o ella o era yo o qué pasó, ¿no? Y bueno, y todo esto por esconder un miedo que finalmente es este temor al abandono, ¿verdad, Luciana? Es curioso porque a veces escucho a algunas personas que piensan que el temor al abandono es un tema más de las mujeres o es un tema más de los hombres. Cuando todos los seres humanos a cierto nivel experimentamos el temor al abandono. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre y de pronto somos retirados del vientre de nuestra madre y se nos corta el cordón umbilical, tenemos una sensación física de que estamos siendo abandonados. Entonces, conforme va pasando el tiempo y nos vamos desarrollando, vamos entendiendo que nosotros no somos nuestra madre, ¿no es cierto? El periodo de individuación comienza a los seis meses y más o menos va hasta los dos años, donde de pronto a los dos años decimos, y bueno, yo no soy mi mamá, ¿no es cierto? Entonces, en todo este desarrollo al ser humano se le ha dicho constantemente, muchas veces, no, eso no está bien, incluso cuando vamos creciendo y vamos al colegio, los maestros, todas las figuras parentales, los adultos, nos dicen muchas veces, no, eso no está bien, no va por ahí. Y, digamos, es importante en el crecimiento tener estos límites porque son los que nos brindan seguridad. Sin embargo, en muchos casos, estos no está bien, como por ejemplo, cuando estamos en el colegio y nos piden, bueno, dibújate una ventana, y entonces dibujamos un chanchito, y la profesora nos dice, no, esto no está bien. Quizá incluso en ese momento lo que está sucediendo, más que un establecimiento de límites, se habla más bien de un corte en la creatividad. Y esto se ve mucho conforme vamos creciendo, este tema de aceptación, este tema de no querer ser abandonados nuevamente, ¿no? Hay, digamos, es importante distinguir cuando hablamos de que todos vivimos esto, y de que también hay ciertas condiciones en las que los niños han crecido sin cierta seguridad física, cierta seguridad emocional. Hay niños que han crecido sin tener una casa, sin tener el calor de hogar, sin tener ropa con que vestirse. Y todo esto genera en los niños una, digamos, un temor mucho más profundo que el genérico. Hay niños que han crecido, por ejemplo, con abandono emocional, que es que los padres de pronto son personas que los... ¿Un divorcio, por ejemplo, significa un abandono emocional? Bueno, si es que el padre y la madre están constantemente con los niños, no necesariamente el niño lo va a tomar de esa manera. Recuerden que una cosa es como lo vemos nosotros como adultos y otra cosa es como lo perciben los niños. Entonces, digamos, no necesariamente un divorcio significa para el niño que existe un abandono. Los niños son... Recuerden que son almas muy sabias en cuerpos pequeños. A veces ellos entienden y perciben mucho más de lo que nosotros creemos que perciben. Y así nosotros cuando somos niños también entendemos y percibimos muchas cosas. Percibimos, por ejemplo, que muchos de estos nos que nos van diciendo de camino, tienen que ver con un escudo que nuestros padres nos pasan, ¿no es cierto? De nuestros abuelos a nuestros padres, nuestros padres a nuestros abuelos. Y entonces andamos por la vida con este escudo porque si, por ejemplo, hubieron estas carencias físicas, estas carencias psicológicas o emocionales, entonces nosotros vamos a andar por la vida con este escudo pensando o sintiendo el mundo es un lugar inhóspito. La gente, uno debe desconfiar de la gente. No estoy seguro en el lugar en el que me encuentro. Es muy difícil salir adelante, es muy difícil conseguir el éxito. Digamos, el temor a cometer errores, ¿no? No necesariamente que tengan que ver con una relación de pareja, sino en general, no me arriesgo por de repente no equivocarme. ¿También tiene que ver con ese tema, con lo que tú nos estás explicando, con esas raíces? Sí, definitivamente, porque cuando les hablaba de este abandono emocional, digamos, dentro de las características del abandono emocional, se encuentra, por ejemplo, el que nos digan que no está bien equivocarnos cuando somos chicos o que no, digamos, o no reconocen nuestros logros cuando somos chicos o está mal decir lo que sentimos, está mal expresar. Ah, si eres hombrecito, ¿no? Está mal, tanto los hombres como las mujeres, depende la forma en la que son criados, ¿no? Y depende la cultura también, por ejemplo, la cultura oriental suele identificarse porque las mujeres, por ejemplo, son mujeres muy fuertes que no deben expresar lo que están sintiendo. Entonces, depende en realidad cómo es el contexto familiar en el que crece el niño. Y respondiendo a tu pregunta, sí, si desde pequeños se nos ha inculcado que debemos protegernos del medio, porque finalmente, ¿por qué es que no podemos decir lo que sentimos? ¿O por qué es que no podemos cometer errores? Claro que sí. ¿No es cierto? Luciana, nos sigas contando luego de una pequeña pausa. Nos vamos a un corte rapidito y seguimos hablando de este... Luciana no nos abandona. Así es, no nos abandona, nos vamos a un corte. Nosotros tampoco te abandonamos a ti, así que no te muevas, que regresamos para seguir hablando sobre el temor al abandono aquí en Bien Por Casa. Bien. No sé qué hacer. Mira, esta canción, Estrés, Estrés, de Arena Hash, antigua la canción, pero hablaba ya de eso. Tiene el ómana, ¿no? Ah, totalmente. Total. O sea, la voz de Pedrito sí la he reconocido, pero no el nombre, es increíble. Estrés. Mucho por aprender. Bueno, mira, nada, continuamos aquí en Bien Por Casa. Hablando sobre el temor al abandono, que nos lo está ilustrando de manera muy clara Luciana Stiglich. Y tenemos una pregunta del Facebook y de ahí abordamos con una pregunta que tú tenías pensada también. La pregunta de Sheila, del Facebook. Vamos con la pregunta de Sheila, efectivamente. ¿Cómo reconocer si temes al abandono y qué hacer para superarlo? ¿Cómo reconozco si yo le tengo miedo? Sheila pregunta, ¿no? ¿Cómo reconozco si yo soy de aquellas personas que le tienen miedo al abandono y qué debo hacer para superarlo? Bueno, una de las cosas que vas a notar si es que tienes temor al abandono es que te cuesta, por ejemplo, mostrarte tal cual eres frente a las personas. Cuando tenemos abandono emocional, por ejemplo, nosotros sentimos que queremos ocultar parte de quienes somos para ser aceptados, para no ser rechazados. Entonces, una de las características es, si tú sientes que no puedes mostrarte tal cual y como eres, completamente como eres, ante las personas que te rodean por alguna razón, entonces probablemente estás experimentando en alguna medida, en algún grado, un poco de temor al abandono. Ahora, eso es una característica que se da generalmente en los adolescentes, ¿no? Los adolescentes están en esta búsqueda de quiénes son y les cuesta un poco, uno, identificar quiénes realmente son, por dónde van, hacia dónde se dirigen y, por supuesto, mostrarse tal cual sienten, ¿no? Delante de otras personas. Digamos que si esto perdura y permanece es que estaríamos hablando de un temor al abandono. Sí, sucede en realidad en todo momento en los niños. Hay niños incluso en el nido que muy chiquititos no te quieren decir que, digamos, cómo se sienten o que algo les molesta o que algo sucedió en casa. Porque, digamos, así como trabajamos el temor al abandono, me he dado cuenta que muchas personas que experimentan el temor al abandono también experimentan el tema de una violación en los límites o límites no muy claros en relación, en las relaciones con los padres. Es decir, muchos padres entienden a los hijos como una extensión de sí mismos. Digamos, el niño físicamente ya está separado de la madre, sin embargo, la madre o el padre sienten que ellos, digamos, la autoestima de los padres depende del éxito de los hijos, depende del desarrollo de los hijos. Los hijos se convierten en una prolongación de la vida de los padres. O sea, si ellos son exitosos, yo me voy a sentir exitoso. Cuando hay un tema de límites, sí. Entonces, digamos, en la adolescencia, respondiendo a tu pregunta, muchos niños o muchos adolescentes lo que buscan hacer es desarrollar quiénes son, es cuando los niños, los chicos comienzan a desarrollarse a sí mismos, comienzan a desarrollar su ego y a expresar quiénes son distintos a los padres. Por eso es que hay tantas pugnas y hay tantos, digamos, recelos y desencuentros, porque los chicos están buscando expresar quiénes son distintos a quiénes son los padres. Entonces, si hay un tema de límites, por ejemplo, sí, claro, los roces van a ser mucho más fuertes. O si no ha habido suficiente nutrición emocional o no ha habido suficiente base o seguridad física, probablemente va a haber muchísimo más roce con los adolescentes. Ahí es cuando más lo van a sentir. Luciana, tenemos otra pregunta de Zoila y de repente a las dos les puedes dar, tanto a Sheila y a Zoila, la pregunta de Sheila que era, pues, ¿cómo hago para superarlo? Bueno, Zoila nos está consultando que ella, pues, la dejaron dos veces por otra mujer. Y dice que les rogaba a los hombres y luego ella decidió ya no hacer nada cuando las vio con ellas. Pero de alguna forma esto le ha generado la sensación y el temor de estar sola. No olvida a sus parejas. Entonces, ¿cómo pueden resolver esto? O sea, ¿es posible el temor al abandono resolverlo de una forma positiva, proactiva o asertiva en todo caso? Sí, definitivamente. En el consultorio, nosotros, en nuestra propuesta independiente de trabajo, es que es trabajar en la persona la capacidad de sentirse y de aceptarse como un ser vulnerable. Nosotros trabajamos mucho el tema de la vulnerabilidad en relación al temor al abandono. ¿Por qué? Porque en una octava menor, hablando del tema de melómena, en una octava menor la vulnerabilidad habla de abrirnos a ser heridos, como en este caso, o abrirnos a experimentar situaciones muy hirientes, muy difíciles. Pero en una octava mayor la vulnerabilidad nos habla de ser accesibles. Ser accesibles no solamente, digamos, no solamente que las otras personas sientan que nosotros somos accesibles a ellos, sino también permitir que estas personas sean accesibles a nosotras. Es decir, que suceden los dos sentidos. Y cuando esto sucede es algo muy interesante porque nosotros comenzamos a honrar quienes somos como seres humanos y comenzamos a elegir de acuerdo a este quienes somos. Es decir, dejamos de lado el escudo del que les hablaba cuando comenzó el programa y en lugar de utilizar el escudo o digamos todo este bagaje que nosotros venimos trayendo de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los adultos que nos criaron, dejamos todo este bagaje de lado y comenzamos a elegir de acuerdo a la fuerza interior que tenemos nosotros. Nos reconocemos como seres individuales de toda esta historia que podemos haber vivido, de nuestros padres, de las figuras parentales, y comenzamos a hacer elecciones saludables de acuerdo a quienes somos nosotros. Es decir, conectamos con nuestra esencia. ¿Cómo se llega a esto? Nosotros lo trabajamos en el consultorio, bueno, a través de varias sesiones, integramos diversas herramientas, pero básicamente tiene que ver con la toma de conciencia de que, primero que nada, que no somos nuestra historia, que no somos las personas que nos precedieron, que somos seres individuales de ellos, con nuestros propios límites, con nuestras propias creencias y con nuestra propia idea de que está bien y que está mal para nosotros. Cuando tú dices no somos nuestra historia, y esto un poco pensando en las preguntas de Sheila y de la otra muchacha que nos escribe, Soyla, no somos nuestra historia, es si fracasé, no es que yo sea una, o sea, si fracasé en esta relación, no es que yo sea una fracasada. O sea, ¿a eso te refieres? Que ella no tiene que autoimponerse ese letrero, fracasé, soy fracasada. ¿A eso te refieres? Alguien en algún momento nos dijo que cometer un error nos hacía ser no dignos de ser aceptados, amados, de tener una relación segura, un espacio seguro. Cuando digo esta frase me refiero a que no somos los padres que nos inculcaron estos sistemas de creencias, no somos los adultos que en esa época nos educaron. Hoy nosotros somos adultos y hoy nosotros podemos decidir qué es lo que está bien y mal para nosotros. Y hoy nosotros podemos atraer personas a nuestra vida que nos representen situaciones que nos hagan felices, que nos llenen por quienes somos nosotros, no de acuerdo a las situaciones que alguien nos dijo que debían ser. Pero de una manera práctica, Luciana, ¿cómo las personas desde sus casas pueden ayudarse? Pensando pues que nos ve todo el Perú y que no todos van a poder asistir a la consulta, ¿cómo la señora que está en la selva o de repente en Puno, puede ella tangibilizar todo este concepto en una ayuda para ella o para sus hijos? Primero que nada, recordando como les decía, que ella no es su mamá, ella no es su papá. Si su mamá tuvo una relación muy difícil con su papá, ella no tiene por qué tener una relación muy difícil con el papá de sus hijos. No se heredan las historias. Exacto, ella no es la historia de la que ella proviene. Si ella creció con su tío y su tía y vio que el tío siempre tenía relaciones con otras mujeres dentro de los lugares donde vive o qué sé yo, ella no tiene por qué repetir esa historia. Ella es digna de tener una vida saludable. Ella es digna y tiene la elección, tiene la oportunidad de elegir si es que ella quiere tener una vida diferente, si es que ella quiere elegir diferente o no. ¿Y cómo es que elige este ser diferente? Volviéndose o aceptando su propia vulnerabilidad. Es decir, abriéndose a la idea de que no necesariamente las personas que las rodean le van a ser infieles o la van a tratar mal. O cuando no ha habido, por ejemplo, casos de abuso sexual o abuso psicológico en casa, no necesariamente la pareja va a tener que volver a hacer este rol, va a tener que volver a presentarle con un abuso de ningún tipo. Entonces, cuando la persona se mira a sí misma, esté donde esté, en cualquier lugar del mundo, se mira a sí misma y dice, yo soy distinta de estas personas, yo no soy estas personas, y yo puedo elegir qué tipo de vida quiero llevar, yo puedo elegir qué tipo de persona atraer. Entonces, quizá yo deje de atraer personas que me presenten las situaciones donde yo soy una víctima. Porque yo dejo de ser una víctima. De Sheila, perdón, de Soyla, que nos escribió que ella sí la abandonaron dos veces y se fueron y la dejaron por otras mujeres. Digamos, es su propia historia, ¿no? Lo que está viviendo, ¿no? O sea, no es, digamos, la historia heredada de los padres. En el caso de ella, ¿cómo puede trabajar eso? Digamos, lo que sucede es que... Ahí iba mi pregunta, ¿no? Fracasó, no tiene por qué ella decirse, soy una fracasada, ¿no? Claro, es que para comenzar no es un fracaso. O sea, para comenzar, digamos, el hecho de que una relación termine, de la forma en la que termina, no quiere decir que haya un fracaso, quiere decir que hay una culminación de una experiencia. ¿No es cierto que nos deja... Pero humanamente lo traducimos así, ¿no? O sea, en especialidad lo comprenden en otro contexto. Pero uno, digamos, en la simplicidad de nuestro pensamiento, vamos a decir, fracasó, me pasó, fracasé. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Exacto. O sea, intento ponerte en el pensamiento, digamos, que cualquier persona lo podría tener. Entiendo la forma en la que piensas. Habría que ver a qué se debe que esta persona piense de esta manera. Porque quizá en su caso particular, esta persona ha experimentado ciertas cosas que la llevan a creer eso. Entonces, yo te hablo desde una perspectiva en la que yo no creo eso. Yo no creo que una persona... Debiera pensar así. Que una persona, digamos, por el hecho de que una relación terminó de alguna manera, o porque, qué sé yo, una madre se fue o un padre se fue o crecieron con los abuelos o crecieron con los tíos, existe un fracaso de por medio. Yo lo veo como una experiencia. Entonces, yo creo que todos, digamos, si yo puedo verlo como una experiencia, entonces yo creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad, no importa dónde vivamos, no importa de qué cultura seamos, no importa cuál sea nuestro grado de educación. Porque, digamos, si miramos afuera y miramos cómo funciona un bosque, cómo funciona la selva, la selva no tiene miedo de si es que va a llover, no tiene miedo de si es que alguien hoy lo va a regar o le van a poner abono, o si es que un animalito va a venir y va a comer de sus frutos. No tiene miedo de eso. Entonces, digamos un poco las conclusiones del tema, ya para ir cerrando, sería hay que entregarnos sin miedo, hay que amar sin miedo, hay que abrirnos, hay que amar libremente y pues el pasado, pasado está. El pasado ya no existe. Hay que mirar nuestro presente, nuestro hoy, porque el futuro tampoco ha llegado. Entonces hay que vivir el hoy con el corazón abierto, amando y, bueno, nosotros despidiéndonos porque el programa ya llegó a su fin. Y te damos las gracias, Luciano. Estás escuchando la canción ahí. Voy a abrir. Muchísimas gracias, Luciano. Realmente lindo, lindo tema. Y bueno, hemos rescatado ahí lo importante, que es de entregarse libremente. Cada día es un día de aprendizaje, de amor, de pasarla bien y de estar en bien por casa. Oye, un aplauso para Milagros Augusta que nos ha acompañado el día de hoy. Con su alegría, realmente. Qué lindo tenerte aquí. Qué lindo que nos ha quedado acompañado. Estoy feliz de acompañarlo. Y bueno, pues nos lo hayan pasado bien. Sí, le hemos pasado súper. Nos despedimos hasta el día de mañana, miércoles. No se olviden, hoy y mañana la colecta de la Liga Peruana lucha contra el cáncer. Hoy, miércoles 18, mañana jueves 19. ¿Qué dije? Mañana miércoles. Bueno, pues, ahí está. Tú vas a pasar ahora con la lata. Bueno, amigos, hasta mañana. Chao. Sáquen los cheques.